Mira que tenemos a Xavi. Oh, brutal. El mejor entrenador del mundo. La reacción de Xavi. Brutal. Vamos, vamos. Vamos a por todas. La reacción de Xavi. Ahora cómo está. Concentrado con el partido. Mira, mira, mira. Mira qué crack. Mira qué reacción. Mira, mira. Voy a cortar. Si no, no voy a poner el partido. Ahí lo tenéis, amigos. Ahí lo tenéis.